Hola a todos, soy Mauricio Colmenares y bueno, este sería el día 10 o día 11 de mi definición y les voy a mostrar algunas cosas sobre cómo hacer definición, sobre cómo quemar mazaraza y cuáles son las mejores actividades para hacer en definición, así que comencemos Bueno gente, como ya saben, la actividad que aún me gusta hacer es caminar, más que todo porque esto te ayuda a perder grasa, a aumentar tu gasto calórico y así perder grasa sin necesidad de hacer cardios interminables o sin necesidad de hacer dietas muy estrictas, entonces va genial en definición, se los recomiendo 100%, una hora al día estaría bien, quizá media hora en la mañana y media hora en la noche o bueno, depende de cómo lo quieras distribuir tú. Muy bien, ahora te diré por qué el cardio no es la mejor opción para quemar grasa Bueno, principalmente el cardio es muy bueno, te va a ayudar en muchos aspectos fisiológicos te va a ayudar a tener una mejor respiración, tener un mejor sistema cardiovascular, evidentemente y bueno, eso sería, pero para una definición no tienes que tener como principal fuente el cardio, ahí lo que va a pasar no es que vas a tener un problema de pérdida de grasa sino lo que va a pasar es que no vas a tener una buena adherencia Gente, ¿ya han visto esta polera tan guapa que tengo? ¿Por qué? Obviamente porque yo soy super calistenio y super calistenio debe tener una polera de superman y bueno, me lo regalo mi tía y la verdad, muchas gracias Ya llegué a casa, ya estoy de vuelta y bueno, les mostraré mi físico, mi físico actualmente a 10 días aproximadamente, 15 días, no recuerdo bien, pero son algo de 10 días mínimo después de el volumen, que a ver, ya va buen tiempo, creo que ya debería haber un poco de cambio Vale, vamos a ver tu físico, enséñame el físico, por favor Bueno gente, de fruta planeaba comer algo de plátanos o manzana porque me gusta mucho pero hay fresas, así que fresa será Muy bien, ahora pondremos dos huevos y unas claras en un plato para cocinarlas Y bueno, ya están listos los huevos, también hice un poco de pan con huevo, que es una receta que ya tienen en el canal, la dejaré el link por aquí Y bueno, ya hice esa receta, pero la acompañaré con un poco de aguacate o palta como se dice en mi país, así que nada, eso sería todo el desayuno para el día de hoy Y sigamos con el vídeo 2000 años más tarde Bueno gente, ya estamos de noche y quería hablarles un poco sobre cómo hice mi entrenamiento cuando pasé de estar de volumen a definición Bueno, básicamente mi entrenamiento cambió en estar enfocado en dominadas lastradas y fondos lastrados a estar enfocado en todo lo que es estáticos y movimientos de poder en galistenia tales como la dominada en brazos, las flexiones en 90 grados, las flexiones en full plancha las flexiones en todo, las pull-ups de front y sobre todo enfocado en sacar las 10 dominadas a un brazo y el front lever a un brazo, que es algo que me gusta mucho la verdad el jalón es algo que me encanta el empuje no mucho porque no soy muy bueno, pero bueno eso sería básicamente todo, más enfocado en el jalón que en el empuje ¿Y qué es lo que tienes que hacer tú cuando se hace una fase de pérdida de grasa? una fase de definición lo que tienes que hacer es aumentar la intensidad de tus entrenamientos es decir, que si antes hacías 4 series de 20 repeticiones esta vez vas a ponerte un chaleco de lastre o una mochila con peso y vas a hacer menos repeticiones por la misma cantidad de series y así vas a ir aumentando la intensidad poco a poco y así cuando te sientas estancado, siga aumentando pero solamente en repeticiones y así hasta que llegues a un número alto y luego vuelves a aumentar el peso cierto, olvidé contarle la buena noticia bueno, en TikTok estoy creciendo bastante la verdad ya tengo 10 mil suscriptores, es una locura hace una semana tenía mil creo y nada, muchas gracias a los que se suscriben desde ahí y gracias a todos los que me apoyan en YouTube también y también estoy creciendo bastante acá, me he dado cuenta he subido como 200 en un mes acá también así que es una locura porque estaba en 20 al mes o algo así bueno, hablando de TikTok, me voy a contarles algo del toque estaba subiendo lo de mis levantamientos en dominadas que es mi récord de dominada con 50 kilos de hecho lo voy a dejar por acá ya lo subí acá en YouTube, pero igual lo dejo por acá un rato en la mochila, el chaleco y los discos tengo un total de 50 kilos de lastre ya bueno, después de hacer ese video hice una evolución del 2017 al 2021 en mi levantamiento dominadas en el 2017 solo hacía dominadas sin peso y en el 2021 igual, pero con 16 años que ha sido de unos meses atrás hasta ahora hago una dominada con 50 kilos lo cual es bastante y bueno, ese video estuvo muy épico la verdad se ve que le gustó mucho a la gente pero los de TikTok no porque creo que puse 15 años en la descripción y bueno, por eso me lo borró me lo eliminó y como ya había eliminado otro en donde dije en donde mostré mi DNI así mostrando mi fecha de nacimiento porque algunos no creían ya bueno, esos dos videos hicieron que TikTok me bandiera la cuenta me la suspendiera por un día creo y bueno, estoy inactivo por eso así que les cuento eso para que sepan y no se pregunten por qué lo estoy así que nada esa sería mi anécdota con TikTok bueno gente, esto quiero grabarlo para el siguiente video no va a ser para este así que les voy a contar algo muy pero muy importante una noticia muy pero muy importante nada, lo dejaré en suspenso hasta luego eso sería todo para el video de hoy nos vemos en un siguiente video comenten qué otra cosa quieren que haga porque ya les hablé de todo creo comenten abajo en los comentarios si quieren eso o si quieren otro tipo de video así que sin nada más que decir nos vemos